No quisiera aceptar lo que en esta noche me ha pasado Tanto amor, tanto cariño que tenía para ti Solo un instante de mi noción por ti Dañase sin querer un raro vacío Llena mi corazón Saber que no te tuve ni te perdí Siempre dije enamorarse de quien no te quede Muchos sueños, junto contigo, pensé realizar Y hoy te digo, que te amo, me dices Perdóname, perdóname, yo no te quiero Tú eres mi corazón, es de otro Perdóname, perdóname, yo no te quiero Tú eres mi corazón, es de otro ¿Y quién? ¡La Rebellión! Oye, compadre, vele para eso si cambiamos un poquito de ritmo Nos vamos a sabor de bachata Qué triste que, enamorarse, de quien no te quiere Muchos sueños, junto contigo, pensé realizar Y hoy te digo, que te amo, me dices Perdóname, perdóname, yo no te quiero Tú eres mi corazón, es de otro Perdóname, perdóname, yo no te quiero Tú eres mi corazón, es de otro Perdóname, perdóname, yo no te quiero Y quién? ¡La Rebellión! Yo te digo, no te quiero Sigue la música El saborcito del merengue compadre Y el merengue en los palos plantegues Vamos a bailar ¿Dónde están los más bailadores de la noche? A ver, vamos a recordar algo de los clásicos Para aquellos que la conocen en esta canción Lo bailan, lo cantan Junto a nosotros, la potencia Y viene así